¿Aló? Dime baby, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No me llames, vos sabes que mi papá se pudieron estar contigo Sí, yo sé, pero déjame decirte algo Y yo quiero tenerte Sé que yo no soy correcto pa' tu mai Y que no le caigo muy bien a tu pai Dime chamaquita, ¿cómo es que te sientes? Que no me quieres, ¿por qué te mientes? Baby, ahora la cosa todo ya cambió Chavo con cojones y suelta la glove Baby, te paso a buscar, vamos los dos Coge mi mano Baby, vámonos a fuego que quiero tenerte y me anuncio a soltarte la mano Dime que me ama, dime que me quiere que todo este tiempo no ha pasado en vano Yo quiero decirte que con tu sonrisa mi día se pone bacano No es por decirte que mientras tú estés de la calle yo me quedo sano Cabrones que quieren matarme, por eso en el carro los peines estoy lleno de bala Baby, tú me das fuerza, tu cara bonita, tú eres mía en Sinala Yo quiero estar contigo, como en los días buenos y en la noche mala Comernos en el cuarto, en la sala, baby, dame un beso y la vi, olvídala Tú eres mía Y que todos estos cabrones ya lo sepan Tu amiga que no hable porquería Que la relación de dos ya no se meta Que no se meta Tenerte Sé que yo no soy correcto pa' tu mai Y que no le caigo muy bien a tu pai Dime, chamaquita, cómeme que te siente Que no me quiere porque te miente Baby, ahora la cosa todo ya cambió Chavo con cojones y suelta la globo Baby, te paso a buscar, vamos los dos Coge mis manos Tengo un compromiso en la calle, pero juro, baby, con todo en mí yo te quiero Obviamente tengo sentimiento por más de que venga el guero Vamos a saltar a buscar y que tu mai no me ponga perro Porque así ella me pinte de bandolero Yo estoy luchando pa' llevarte a viajar por el mundo entero Un beso en la frente antes de irme Y abrázame fuerte que quizá mañana no tenga tiempo suficiente para despedirme Me siento feliz con la vida y agradecido contigo por a mí elegirme Tengo mil mujeres detrás, pero contigo yo seguiré firme Y aunque la vida siempre me golpea Y tu mai no te quiere conmigo Yo sigo dando la pelea, pa' quedarme por siempre contigo Tengo los cojones bien puestos, para que salgamos adelante Ya yo tengo ganado mi puesto Y decirle a tu mai que no se te dan Baby, estoy pa' ti Ahora mismo siento que contigo me comprometí Todo mi amor te di, te escogí, te elegí Siento que estoy dejando la calle por ti Te quedaste cuando me sentía infeliz Y tus padres que no nos prohíban porque ellos mismos saben Y son conscientes que yo le cambié todos los tonos a tu mundo gris Estás o no estás, porque si tú estás con nadie voy a querer algo más Probaste que desde que llegaste me quitaste lo triste y me arrancaste a ese antifaz Quiero que estés conmigo al ras Tengo demonios que me atormentan la noche Y desde que llegaste a mi vida me he dado cuenta que ya he podido dormir en paz Lo estoy logrando y ahora ya nadie me para De los bobos que te tiran ninguno me asara Cuando me pegué te compraré ropa cara Y si alguien te toca le vacío la clock en la cara Yo quiero tenerte Sé que yo no soy correcto pa' tu mai Y es que no le caigo muy bien a tu pai Dime chamaquita como es que te siente Que no me quiere porque te miente Baby ahora la cosa todo ya cambió Chavo con cojones y solta la glove Baby te pasa a buscar vamos a los dos Coge mi mano Nena ya las cosas cambiaron Estamos haciendo música y el pasado es pasado Que no me juzguen por eso Diga sin bajarle cambio Baby te da que tus padres que nosotros ya no estamos en lo mismo de antes Nosotros no operan en la misma Si este es todo el dinero Lo que pasa Ey baby Mira tu mai que yo cambie a la calle Por la música y por ti Doble R El radar Dímelo Paul Ey Final Record Paul Y que no le caigo muy bien a tu pai Dime chamaquita como es que te siente Los elegidos Los elegidos